Ese cabildo y al ayuntamiento que encabeza Reyes Ferriz le ha tocado un tiempo muy difícil y lamentablemente el juicio que se pudiera dar, una nada no tiene que ver exactamente con su desempeño sino con una serie de situaciones que le ha tocado vivir, el hecho de que todas las maquiladoras o la gran mayoría de las maquiladoras esté en Ciudad Juárez, que sea la frontera por donde se deduce que pasa más droga, el hecho donde llega más gente que no es de Juárez o no es ni siquiera el estado de Chihuahua sino llegan de otros estados de la república o incluso de otros países, entonces es una ciudad muy compleja creo que Ciudad Juárez para poderla uno evaluar y evaluar el desempeño de sus gobernantes tendríamos también que revisar cuáles son las causas que le hacen tener éxito o no tener éxito más allá de las capacidades y lo que es cierto es que cuando uno es elegido para un puesto llámesele presidente municipal, síndico, regidor, pues uno debe cumplir a cabalidad ese trabajo y dejar de lado pues lo otro que la ciudadanía considera situaciones nada más de índole personal ojalá no sea el caso del alcalde que todas sus apariciones en esos programas tengan que ver con el bienestar de su ciudad.